Un día muy especial para nosotros, muy particular. Estamos presentando la lista de candidatos para las elecciones del 9 de agosto y también pretendemos dar al menos una idea respecto de los lineamientos de lo que queremos como propuesta de gobierno. Respecto de la lista que ha trascendido, esperamos unos días hasta que se oficializara en la junta electoral. Me acompañan detrás de mí los candidatos a concejal, junto a mí María Laura Biondini, que es la primera candidata, María Constanza Rivas Godio, Fernando Compañoni, Tomás Marisco, María Soledad Pizani, Leandro Santomáximo, Marcos Estreintenberg, Soledad Martínez, Carlos González Antunes, Rubén Oscar Gómez, María José Buch y Pablo Gustavo Carestía. También quiero presentar la lista de consejeros escolares, no está quien la encabeza porque está de viaje en este momento, que es María Celeste Veiga, Adriana Perdriel, Carlos Di Genaro, María Godia, Anabela Castillo y Juan Manuel Campos. Y también confirmar lo que es la lista seccional que encabeza Nidia Moirano, a quien siguen Horacio López, Andrés De Leo y Julieta Centeno, que está también aquí, Mauricio Alaniz y Diego Cantero. En este caso, como ustedes saben, hay acuerdo dentro de Cambiemos y no hay elección interna, no hay paso, con lo cual es lista única. Los resultados del último domingo en todo el país y fundamentalmente en Buenos Aires nos llenan de satisfacción porque se termina con algunos mitos. Mauricio Macri o la gente del PRO en Buenos Aires el domingo ganó en todos los distritos electorales de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las comunas, incluida la Villa 31, Soldati, Lugano, el Bajo Flores, aquellos sectores más carenciados. Y esto están diciendo algo, están diciendo que la gente entiende que hay una forma diferente de hacer política. Y seguramente la gente de Bahía Blanca entiende que los logros, la gestión más que defendible de Mauricio Macri en estos 8 años en Buenos Aires, con el 60 y pico por ciento de imagen positiva, se puede trasladar fundamentalmente como una distinta forma de hacer política a una ciudad como Bahía Blanca. Y eso es lo que pretendemos con un enorme equipo al que le estoy muy agradecido, pero al que insto a seguir trabajando porque esto recién ha empezado. Bahía Blanca tiene un enorme potencial, un enorme futuro, esto lo venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, pero también tiene enormes falencias. Y queremos dejar de ser la Bahía Potencial de la que hemos hablado tantas veces, desde aquellas épocas que el Gordo Ochoa en radio decía Bahía Blanca puerta y puerto del sur argentino y hablaba de un horizonte infinito. Lo seguimos teniendo, pero pasan los años y no lo aprovechamos. Me parece que se viene en la Argentina un cambio importante en la economía, más allá de quién sea el futuro presidente. Se está terminando una etapa económica, la etapa de la economía basada en el consumo, y viene una etapa donde seguramente la economía tiene que basarse en la inversión y en la producción, y en ese contexto donde Bahía Blanca saca diferencia. Gracias.